A mi que para chavales, aquí estamos de nuevo en Skywars A mi que para chavales, aquí estamos de nuevo en PvP Swap Estamos aquí para hacer el primer episodio Que nunca he grabado esta modalidad de juego, chicos Y nada, vamos a ver que tal, es una modalidad de PvP solo O sea, es PvP puro y ya está, o sea, es PvP, punto En el que tienes que ir cogiendo las cositas Y ir matando a la gente A veces hay vacío, que eso mola Para matar a la... Uy, me he saltado ahí, no sé por qué Para matar a los demás jugadores, pero bueno Vamos a ver que tal se nos da Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y ahora nos quedaría solo este saltito No sé por qué, pero me hago siempre el parkour entero Y el último saltito nunca me lo hago Todavía no me he hecho nunca el último saltito, eh Porque el parkour este es fácil en teoría Y ahora el último saltito ¿Veis? No me lo hago nunca, tío No sé por qué, vamos a intentar hacerlo con carrerilla ¡Rápido! ¡Que te da tiempo, negro! No, no he dado tiempo Porque con el tío se no veía nada de todas formas Ahora que vamos, chicos Pues nada, hay que pillar las cosas lo más rápido posible de los cofres Aquí que están Ahí está Y rápido hay que ir al cofre del centro Vale, que está Hemos logrado poner la manzana Esto al uno, esto nos lo ponemos Vamos a comernos la manzana para asegurar la victoria Tenemos por aquí protección Charnes y tal Pero no nos ha servido para nada Porque no tenemos ni lápiz ni nada Muy buena, muy buena Y ahora sí que sí Hay que ir para acá Para acá, dicho Y coger todo esto Vale, mira, perfecto Nos han dejado por aquí todas las cositas Que no le he dado tiempo a pillar a la gente Y ahora hay que volver rápidamente Así Así, así, así Muy buen parkour Sí señor Y vamos a encantarnos Vale, pues lo primero es Hacernos protección y tal Vamos a hacer así Vamos a hacer Charnes 1 y Charnes Aquí Charnes 1 Charnes Ah, necesitamos el nivel Vale Vamos a hacer así Así no Así Vamos a hacer así Vamos a hacer Charnes 2 rápidamente Tal que así Vamos a meterle a la espadita Charnes 2 Bueno, vamos a hacer así mejor Esta y esta Así Y así nos vale menos Charnes 2 Muy bien Vamos a hacernos por aquí Protección 2 Vamos a hacernos por aquí Protección No nos deja Vale, vale Pues vamos a ponernos rápidamente esto Que es lo único que no ha dado tiempo Así, así Y así No sé dónde está el tío Ni qué está haciendo Vale, no nos toca PvP'ar ahora ¿O qué? Hemos perdido el libro de protección 2 ¿Eh, chicos? No tenemos nivel El nivel es lo que nos ha fallado Chicos Entonces Lo tenemos crudo Porque sin nivel No llegamos a ningún lado Vale, pues a esperar A que se PvP'en Todos Vamos a tener menos kills Pero bueno Que él se le va a hacer Nos hemos hecho la primera muy bien Y nos quedaría Ganar la partidilla y tal Entonces, bueno Yo creo que se nos puede dar bien Y ganar Así que venga Vamos a ver qué tal se nos da Venga, vamos Ahí se están haciendo PvP Hasta que no acaban de hacer PvP No se tepean A no ser que lleven mucho tiempo Vamos a ir a por el cofre del centro A ver qué tal Nada Y nada Vamos a ver Venga, ya llevan un minuto Vamos a tirar toda la armor esta Que no me sirve Hay un tío expecteándome Power, protección Es que lo voy a tirar todo Porque es que no me sirve Y los picos también los voy a tirar 18 flechitas Nos viene bien Venga, ya que vamos Si hay que matar a aquel Vale Ahí que está Vale, vamos a tirarnos Regeneración y manzana Vale, que está Wow Me lo he cargado No me lo creo Vale, buenísima Buenísima Vale Manzanas Protección y protección Protección 2 Ya lo tenemos Y casco Lul Uff No me creo que me lo haya cargado Vale, power 2 Y tenemos protección 2 Pero no nos sirve Dios, vamos a la final No Nos queda una batalla Tenemos por aquí Regeneración Y esto Anda, mira Tenemos mechero Para quemarlo Cosa que está muy bien Vamos a poner por aquí Las manzanas Y por aquí Daño instantáneo Y daño instantáneo Vamos a llevar las cosas Tal que así Y así estamos muy bien Madre mía No me creo que me haya cargado El tío ese Ha sido muy difícil La verdad Lo he hecho muy bien O sea, he usado Todos mis recursos Tanto manzana Como regeneración Como la poción De daño instantáneo Y hemos logrado ganar No me lo creo Lo hemos hecho muy muy bien Chicos Y el arco también Lo hemos usado muy bien Así que nada Vamos a ver que tal A ver si nos tepea ya A ver Lo suyo es no moverse Pero bueno Si nos movemos Que se le va a hacer Vale, que tenemos solo 2 kills Y hay gente que tiene 3 kills Así que nada Vamos a empezar Nos tomamos manzana Y nos echamos regeneración Vale, por ahí que está Muy buena Muy buena Muy buena Chaval Dios Protección 2 Necesito protección 2 En los pantalones En el casco Protección 2 En el casco Muy bien Muy bien Tío Lo he hecho muy bien Y tenemos por aquí Otra poción de regeneración O sea que nos viene perfecto Ahí que está Esta tiene sarnes 2 Sarnes 2 Protección 2 Ya tenemos Tenemos 5 niveles Podemos hacernos algo quizás Queda un tío que tiene 4 kills Que tiene una cara de minion A ver si podemos matar al minion Y ganar la primera partidilla De De pvp swap Sarnes 2 Sarnes 2 Nada Y así Nada Pues nada Podríamos hacernos Ah, protección Protección 2 en las botas No Ahí que está Ahí está Y podemos darle caña Tenemos un montón de flechas Tenemos un montonazo de flechas Y hay que usarlas con cabeza A ver si la regeneración No No se nos acaba en la final Vale, ahí que está Vamos a pillar la regeneración rápido Hay que tomarse rápido esto así Y esto vamos a pillarlo así Que el Jambus Le va a fastidiar al enemigo Con trincante Mantana Vale Le van a tirar un poco aquí Regeneración 2 Pega muy bien el tío Como por ahí Vale, vale Le ganamos Le ganamos Bien Ahí está Se ha echado poción de daño el solo Pues nada chicos Espero que os haya gustado un montón Mi primera victoria En PvP Swap La verdad es que me ha gustado mucho Lo he hecho muy bien El tío era bastante bueno el último Pero he logrado matarlo Le he hecho un pedazo de combo Y nada más chicos Espero que os haya gustado un montón Dejadme like si queréis más PvP Swap Y dale Hasta otra Pues 4 kills Y victoria Para mí Así que me ha gustado el tío Así que me ha gustado el tío Gracias.